¿Qué pasa con Jerez? Es prácticamente de toda la provincia de parte de Andalucía. Cuéntanos. De parte de Andalucía y de parte de España en algunas ocasiones. Y no fue hace seis años. El Club Nazaret, la Escuela de Artes Marciales del Club Nazaret, en junio del año que viene cumple 38 años de existencia. 38 años. 38 años de existencia. Durante esos años el Club Nazaret como Departamento de Artes Marciales ha organizado muchísimas más galas y ha participado en muchísimas más galas. Quería tener un nombre propio como Club Nazaret y fue entonces cuando empezamos a organizar la gran gala solidaria de Artes Marciales. Y esto parece increíble. Esto está peor que el Nuevo Jerez. ¿Pero por qué se te ocurre decir? Voy a hacer una gala solidaria cuyos beneficios vayan a entidades que son sociales y que se dedican a los demás. En este caso hablamos de la Asociación Santo Ángel. Pero cada año ha sido a una distinta. Sí, sí. A diferentes organizaciones de aquí, de fuera, Cáritas, CEDAUM, Adifi, en fin, a infinidad. A todas las que más lo ha necesitado en ese momento y no lo ha hecho saber, a esas se lo hemos dedicado, lógicamente. Y bueno, ponerle gran gala solidaria era por quitarle un poco el morbo al que están practicando Artes Marciales, el tema de las películas y que solo aprenden a pelear y no sé qué va, qué va. No tiene nada que ver con el espíritu del arte marcial, que es lo que se pretende reflejar en estas galas solidarias. Almodénez, ¿cuál es el espíritu de las artes marciales? Porque todo el mundo ve a pelear y dice, bueno, ahí tiene que haber violencia en absoluto. No, no, no. Sobre todo mucho compañerismo entre diferentes alumnos, los pequeños, los medianos y los adultos, todos somos iguales. Entrenamos por separado, pero todos estamos muy unidos. Y tenemos una pregunta. Sí. Siempre que se terminan las clases, que ellas la hacen, siempre. Esa la sé yo. Esa la sé yo otra vez. Y todavía seguimos aplicándolas. ¿Cuál es esa pregunta? Cada vez que terminamos una clase decimos, ¿quién gana una pelea? Y contestan todos a la vez, el que no se pelea. Bien, bien. ¿Disciplina? Por supuesto. Muchísima. Y sobre todo que los niños se lo pasen bien, aprendan, controlen, no vayan a la calle y vayan pegando. Al revés. Nosotros intentamos controlar y que se lo pasen lo mejor posible. Hablaremos ahora de eso, Alejandro, desde las 10 de la mañana. Y faltaría tiempo. Sí, sí, porque en otros años que hemos tenido la oportunidad de asistir hemos visto que de las 10 a las 11, a las 12, siguen entrando público en el Salón de los Efechos. Se queda pequeño, ¿verdad? Tiene una gran aceptación. Son muchos, incluso los familiares de los participantes. Este año van a participar unos 400 personas, que es una barbaridad. Compañía de familia. Mucha gente de jerea aficional a las artes marciales que van a acudir. O sea, se nos queda pequeño el salón. Si los repitiéramos al día siguiente, se llenaría también sin ningún problema. Se empieza temprano, a las 10 de la mañana, y está previsto que termine aproximadamente sobre las 12 y media o 3 de la tarde. O sea, que hay horas ahí para poder ir a las 10, a las 11. No está falta que esté todo el mundo todo el tiempo, sino que van a entrar y saliendo. Sí, no es necesario estar constantemente viendo todas las actuaciones, sino que se puede hacer un descanso, salir, ver la que más les interese a cada uno. Y va a estar constantemente entrando y saliendo gente. ¿Y a un precio? Bueno, pues... Es simplemente una aportación solidaria. El precio, digamos, que es gratuito, lo único que es el motivo para que la gente colabore con una buena causa. Hablamos de 2 euros, que es la entrada donativo, también con venta anticipada. Para cualquier persona que quiera ir a la oficina de atención al socio, allí o en la propia recepción, pueden comprar esa entrada a 2 euros. Y también una fila cero, en la propia oficina de atención al socio, en el Club Nazaré. Para cualquier persona que no se quiera perder en absoluto esta gran gala solidaria, que requiere evidentemente un esfuerzo por parte de todos. Porque es una... Hablamos no solo ya del departamento, el área de garantías marciales, sino también por parte de toda la infraestructura del club. El club colabora en algo, pero no tiene nada que ver el esfuerzo que hace el club con el esfuerzo que hace Manolo Caballero y todo su equipo en la organización de la gala. O sea, lo nuestro casi es testimonial en comparación con todo lo que hay que preparar previamente, que se encarga Manolo de contactar con todos los clubes, organizar los horarios. Tiene mucho, mucho, mucho trabajo desde hace varios meses que anda Manolo con esto. Yo creo que al día siguiente de terminar la de este año, pues ya estará pensando en el año que viene. Estoy convencido de ello, Alejandro. Estoy totalmente convencido de que Manolo está dándole vuelta ya a la séptima gran gala. Si tuvieras que comparar la primera, Manolo, con la actual, ¿en qué ha cambiado? Pues yo te diría que la primera era la ilusión del nombre. Y la sexta es la aclamación del nombre. La consolidación. ¿Se ha consolidado ya de alguna forma esta gala? Efectivamente. Eso es como lo que yo escuchaba el otro día que lo escuchaba a ustedes haciendo el reportaje de los vinos y el manidaje. Ah, sí, sí, sí. Copa Genés. Se acaba de consolidar. Exacto, exacto. Pues nosotros también nos hemos consolidado. Sí, porque en la primera edición ¿cuántas personas participaron aproximadamente? Uno, doscientos cincuenta, doscientos osenta. ¿Y en esta edición? Pues al día de ayer había cuatrocientos treinta y oso participantes. ¿Más del doble? Más del doble. O sea que ya se ha consolidado plenamente. Y me decís antes que no solo de la provincia, sino de... Sí, sí, tengo aquí una relación que hemos hecho esta mañana una soleta así para ir haciendo ya el tema. Venga, adelante, la puedes leer. Y si quieres pues te la leo y así vais conociendo. Tú estás como yo con las gafas. Sí, sí, ya sí. Yo te voy a poner también las gafas, si no no veo nada. Está el Club Taquido del Puerto de Santa María con Akiyizu y Ninjizu. Son exhibiciones diferentes, por supuesto, de muchas artes marciales. O sea, no hablamos de una competición, hablamos de una exhibición. Hablamos de exhibiciones libres, con un tiempo máximo para que se vayan cumpliendo los tiempos y cada uno exhibe lo que quiere. Muy bien. Luego tenemos la escuela de Kung Fu del Dragón Rojo, que hable con la danza del dragón, con el dragón auténtico, que los niños dicen... Manolo, Almudena, este año va a venir el dragón. Y viene, viene. Y viene, viene. Viene desde Ciclana de la Frontera, hacen Kung Fu. Está el Club Deportivo Ampei, que hacen Ijón Tayizu, vienen desde Espera. Está la Asociación Deportiva Tradicional Chotokan, que hacen Karate Jutsu y hacen unos rompimientos al final de la gala, que vienen desde Extremadura, desde Mérida y Badajoz. Está la Asociación Cultural Tomodachi, que hacen Judo Infantil y Muay Thai, son de aquí de Jerez de la Frontera. El Club Sentai, con Nihón Tayizu, también de Jerez de la Frontera. La Escuela Kyushinkan, con Karate de Jerez de la Frontera. El Club Karate 2, Karate y Defensa Personal de Jerez. El Club Dakentai, hace Karate y también de Jerez de la Frontera. El Diekido Club, que viene desde San José del Valle, con Karate. El Club Deportivo Marcial de Bejer, que hace Nihón Tayizu y viene desde Bejer de la Frontera. Club Deportivo Olimpo, Nihón Tayizu, desde Sevilla. Escuela de Artes Marciales Musashugyo, hace Karate Sotokan, desde Jerez. Salvador, el Club Salvador, Jiu Jitsu Brasileño, también de Jerez de la Frontera, aunque ellos son de Valencia, creo. Club Nazaret, Nihón Tayizu, que viene desde Jerez de la Frontera. Y el Club Deportivo Nazaret. En total, 438, aproximadamente, más de 20 clubes. Porque hemos cortado, porque teníamos un número máximo de inscripción, porque si no teníamos que estar allí dos días. Y tampoco es eso, que si no, el personal del club tiene que comer también y tiene que ir con la familia. Y 22 exhibición. Pues muy bien, organizar todo esto al Mundial tiene que ser complicado, ¿no? Una locura. Tú lo has dicho, una locura. Tanta gente que llega a organizar todo, cada exhibición, saber dónde, porque claro, hay varios lugares dentro del Salón de los Espejos donde se celebran, ¿no? Tatamis, es la palabra, que no me salía. Hay un tatamis central, alrededor está el público y hay varios colaboradores que nos ayudan y nos echan una mano para, en un sitio pone a los participantes, en otro al público, otro a la entidad que viene a la asociación, que tienen un sitio preferente y ya pues nos echan un cablecito. Puede cualquier persona, ¿verdad que sí? Sí, cualquiera. No solamente a aquellas personas que quieran o que les guste las artes marciales, sino que, bueno, que es participar, ¿no? Está muy bonito. Yo animo a que vaya todo el mundo que pueda. Y además yo diría que también que fueran los padres, padres y madres, que fueran con los niños, para que vieran que las artes marciales son eso, artes, artes marciales. Que donde prima la disciplina, donde prima un poco saber estar y la violencia que da al margen en todo momento. Es una disciplina que verdaderamente merece la pena que muchos niños y niñas puedan practicarla porque se aprende mucho, sinceramente. Y aparte se quitan algunos esquemas que hay por ahí de que puedan, claro, nos ven las películas de karate ahí pegando, ¿verdad? Patadas y dicen, bueno, pues todo eso es que... No, en absoluto, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. Violencia poco, ¿no? Poquísima. Tú no te peleas en la calle, ¿no? Yo en ningún sitio. En absoluto, ¿no? Ya va. A partir de las 10 de la mañana, 27 de octubre, en el Salón de los Espejos, esa sexta gran gala solidaria de artes marciales. Pueden pasarse por allí, donativo 2 euros, y saben ustedes que va destinado a la asociación Santo Ángel de la Policía Nacional. ¿Por qué, Manolo? Justamente a este colectivo. Porque ellos en ciertas ocasiones han visto galas anteriores y decidieron enviarnos unos escritos, vamos, enviaron un escrito, el cual pasé a la Junta Directiva, que si se podía, tenían necesidades para compra de alimento, para gente necesitada, caritas, banco de alimentos, no sé qué, y bueno, fue aprobado por la Junta y para ello. Una gran gala solidaria de artes marciales a beneficio de la Asociación Santo Ángel, 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en el Salón de los Espejos, del CUNA Zaret.